¿Cuánto tiempo mejor, si es que se queda ahí, si es que no avanza? Estamos en el auditorio de la Fundación Telefónica del Perú, en la reunión de equipo cuadra 1110, cubriendo la presentación de la charla y el seminario Problemas de Aprendizaje, con los especialistas Lucero Calderón y la doctora Gael Duncan Gay Bernard. Están hablando acerca de los problemas de aprendizaje en los niños de pre-educación correspondientes a la primaria.